Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, esto es una cosa de maquillaje para chicas Bueno, y los chicos que también se quieran apuntar a maquillaje Pues también, mirad Bueno, tengo las luces del ordenador Voy bastante maquillada Pero quiero dejaros el tutorial de cómo lo he hecho Espero que se me vea, ¿vale? Los ojos llevan una composición en verde y naranjas Espero que os guste Estoy grabando con la cámara de fotos Pero lo que es el tutorial lo voy a hacer con la cámara de vídeo Pero claro, como ya lo he tenido que hacer Metí la pata en la cara No os expliqué y eso que lo grabé No me salió el maquillaje de los labios Este tono así anaranjadito Y resulta que os explico todo menos el colorete Bueno, del colorete Depoté Si es que se dice así, depotar Es decir, hice una mezcla Porque de verdad yo pensaba que no tenía colorete Y estaba todo pegotinado Que tengo que haceros un... Yo sé que habéis visto muchísimos vídeos De cómo recuperar las sombras y los coloretes Pero yo es que no lo había hecho nunca Entonces, mi colorete lo he machacado todo, todo, todo Pensaba que ya no me quedaba nada Ni que no coloreaba, ni nada de nada Pues al depotarlo Que es una forma que se machaca todo Luego se pone en una base Y en donde estaba el mismo, donde estaba el colorete Y se pone con alcohol Se deja secar de un día para otro Y no veas Es que ahora el colorete ha recuperado un color Que tengo que tener un cuidadín Que antes hacía así con la brocha Y raca, raca, raca Y no pintaba Ahora me pone unos mefletes De pipona Que es de masie O sea que de verdad Que os haré Como hago yo La depotación Si es que se llama depotar A ver ¿Qué os parece? Bueno, pues Estas son las imágenes En fotografía Que realmente es como salen Reales De verdad, de verdad El color queda así Empieza por un verde oscuro Y lo voy difuminando Claro En pantalla Pues no sale lo mismo Bueno Carita aladada Carita blanca Ya me he puesto mi hidratante Me he puesto mi corrector Y ahora como siempre os digo La base del Iplus Que utilizo Que para los ojos no me gusta Pero sí me gusta para la cara Así que me pongo en ojos Y en todo lo que es el rostro Bueno Acelero un poquito la cámara Porque esto es al fin y al cabo Es el típico maquillaje No me he puesto ningún tipo de corrector Ni iluminador Nada de nada de nada Es decir Directamente Me aplico el maquillaje La base de maquillaje De Mass Factor El que os dije ayer Que son tonos son rosado Queda mucho más bonito Que se ve en pantalla Porque en la pantalla Con la cámara de vídeo Pues bueno Tengo los focos blancos Y bueno El rostro queda bastante natural Para los párpados Al margen de poner la prebase del Iplus Me gusta poner siempre Siempre polvos sueltos Porque es que entonces Las sombras me duran Todo el día Así que me acerco un poquito Y ahora voy a proceder A lo que voy a utilizar De maquillar ¿Cómo me voy a maquillar? He cogido un lápiz de color verde Un tono verde botella En el que trazo Un delineado A ras de las pestañas Lo marco Al principio ¿Vale? Primero Pero Cojo lo que es la medida Siguiendo la línea De mi ojo Un poquito Por la parte de abajo Pero prácticamente Que sea inapreciable Porque solamente Es para darle Un poco de tono Y lo traigo Desde el dragrimal Hasta el final Alargándolo Un poquitito Con lo que es la uña Lo difumino Porque de hecho Esta es la primera La primera capa Que pongo Del cool Lo difumino Porque así luego Las sombras Hacen como un efecto Diferente Más Más como De un difuminado Chulo Ahora aplico De Lancome Este verde botella Que es el que se ve En la fotografía Que primero Pongo El tono Lo aplico al principio En lo que es la uve Hacia arriba Lo subo bastante Por encima De la zona De la uve Parto prácticamente Lo que se dice El ojo A mitad Es decir Me maquillo De verde oscuro Todo lo que es Hasta el centro De la uve Hasta justo el centro Subiendo un poquitín Un poquitín Hacia el arco De la ceja Todo con tono Es un verde botella De Lancome Pero vosotros podéis utilizar Cualquier verde botella Que queráis Y ahora lo que hago Es Con el mismo pincel Aquí me ha cambiado El tono El color de la pantalla Pero bueno Veis que marco siempre De la nariz A la ceja Que vaya Para hacer la forma Así un poco rasgada Y marco Hasta que yo crea Que me va A nivel De la ceja Veis Mido un poquito Sigo trabajando Y difuminando Lo que es el verde Más que nada Para que En los bordes Quede más oscuro Y ahora Con un pincelito De pelo de pony Lo difumino Haciendo Bueno Haciendo redonditas Tampoco tiene mucho misterio En forma circular Para que Un poquitín Del verde oscuro Se aplique En todo lo que es El párpado móvil Pero Muy ligeramente Que no quede oscurecido Así que ahora Con una sombra De color naranja También de lancón Que de potado Que estaba hecha polvo Y ya no me quedaba Le doy Debajo del arco De la ceja Y Esto no es mucha costumbre Puesto que vosotros Normalmente Casi siempre Ilumináis El arco de la ceja En color claro A mi Por circunstancias Me gusta más Subir Y jugar con los colores Hacia la parte de arriba Porque yo ya tengo El párpado caído Entonces lo que hago Que para mi efecto Pues Cae más el párpado Con una sombra blanca Que tengo en polvo De redond Que tiene muchísimo tiempo Ahora lo que hago Es que La aplico Haciendo Un difuminado Para Que se unan los colores Al mismo tiempo Que quede como Un tornasolado verde Queda un poquito más oscuro De lo que se ve aquí Vuelvo a pasarme El cool De nuevo Por Y con un pincelito Lo difumino Bueno Sigo difuminando Las sombras Que prácticamente Tiene que ser inapreciable Y continúo Con las pestañas Me doy Dos capas Primero Me he puesto La prebase Que utilizo De Lancome Y El tono de ojos Se ve Más subido Que en cámara Pero si Lo que he marcado Es que sobre todo El oscuro Quede Por encima Un poquito De la V O sea que la V Suba más para arriba Que ahora os volveré A dejar La fotografía Por cierto Le doy a las cejas Con un poquito de crema Para peinarlas Y aquí fue donde Se me apagó la cámara Y no pude continuar Con el colorete Por eso os dejaré Las fotografías Pues veis El tono de ojos Como queda En cambio No sale lo mismo En la cámara No se ve igual El verde O sea lo que es Debajo de la ceja De color naranja Y el verde Oscuro Yendo Desde Lo que es Por debajo Del arco de la ceja Y difuminándose Más Hacia el ladrimal Esto es como queda realmente Bueno ¿Qué tal? ¿Os ha gustado O no os ha gustado? Bueno Utilicé En este caso Porque sé que le he hecho Un poquito a cámara rápida Porque la verdad Que con la cámara de vídeo Es un lío para grabar Pero es la única forma Que tengo para poder maquillarme Utilicé Pues verdes Naranjas Blancos Un cool de color verde La base de maquillaje Que os decía Que yo tenía De más factor El tono sonrosado Que es el que llevo hoy Y luego del labial Pues el dúo de color anaranjado Bueno el trío En vez de color anaranjado Que por cierto No ha aparecido La ganadora De mi concurso de verano Voy a tener que volver a repetir La numeración Porque si de aquí A dos días no aparece Tendré que volver a hacer Porque hice la resolución Del concurso Y además Era una de las paletas La tricolor De 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 que os estoy diciendo De Bourjois Y llevo La anaranjada de Bourjois Así que chicas Chicos Espero que os haya gustado La loca de Rosa Un besito Y como siempre Ahora voy a cagar Siempre haciendo esto Uuuuuh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!